A partir del lunes, el lunes va a estar visitando varias instituciones acá del departamento, específicamente son instituciones de Concepción, aproximadamente son cinco instituciones del distrito de Concepción, más dos de Belén y por otro lado también va a estar hacia la zona rural entre Pío X y San Blas. A fin de ver las obras, cómo van avanzando estas obras, algunas ya están culminando dentro del proyecto 822 y de la 676, ¿verdad? Entonces, a manera de poder verificar un poco cómo fue el avance de estas obras, específicamente. ¿Siempre la presencia del ministro sirve para fortalecer un poco más el trabajo de ustedes también? Así mismo, así mismo y justamente por eso ese primer día va a ser la visita a las instituciones y el martes vamos a tener una reunión con él, todos los supervisores, con todos los supervisores en el local de la gobernación. ¿Coincide esta visita con el inicio de las vacaciones? ¿Esto no va a impedir el realizar el trabajo? En realidad no, porque las instituciones ya se coordinó con los directores y vamos a estar visitando todas estas instituciones que te mencioné, entonces a manera de que ya podamos ver un poco los avances también de las obras. Hay obras que ya están culminando, que ya han culminado y hay muchas inversiones. En la zona de Belén, por ejemplo, tenemos dos instituciones, el Colegio Nacional Carlos Antonio López, como también la Escuela 187, que están en la misma ciudad, entonces son esas también las que vamos a visitar. También el Colegio San Blas, de San Blas, Pío X, y aquí vamos a estar en General Díaz, vamos a estar en Armina Samaniego, Eplanaz, Jorge Sebastián Miranda y Doctor Francia. Gracias. Gracias.